Bueno, la verdad que estoy muy contento de darle primero de todo las gracias por la oportunidad a Carlos y a la directiva de darme esta oportunidad y también muy contento por el recibimiento del equipo, se ve buen grupo, tanto en lo futbolístico como en lo humano. Así que muy contento, con ganas de empezar ya lo importante. ¡Gracias!